Esto es para mi papá de parte de su esposa, es un regalo para mi querido viejo, espero que te guste, tu vieja, dice para mi querido viejo, espero que te guste, a ver asegurate que llega vieja porque no creo, no, de tu, bueno para tu dama, te quiero, para Ponchin, para Ponchin, para tu Ponchin, es Ponchin, ahí hay tijeras, donde están las tijeras, vamos las tijeras, gracias mi amor, no dejan ver a la abuelita, que lo abra, 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 que se apure, que se apure, que se apure, que se apure, que se apure. ¿No estamos acabando? ¿Es un saludo de Brenda? Ay, qué bonito. ¿Hace allá arriba también? ¡Eh, chiquitito! ¡Va, va, va! ¡No lleva, no lleva! ¿Para qué le ponen tanto tiempo? ¡No, no, no, no! ¡Ya, ahí están las tijeras! Yo ahora, yo ahora contigo aquí la... ¡Ay! ¡El niño, eh! ¡Métame tu beso! ¡Mírate! ¡Aguá, con la tijera no le van a pegar! ¡Ahí está mi tío, tengo! ¡Ándale, mira! ¡Se anda pintándola! ¡Están como chocando niños! ¡A ver, a verle aquí! ¡A verle aquí! ¡A verle aquí! ¡Enajámelo porque tengo que hacer como a la base! ¡Me interrumpa, de verle! ¡Mucho amor! ¡No me interrumpa que está vendés el regalo! ¡Ay, ay, ay! ¡El chato nunca lo usaba! ¡Por eso te lo odio! ¡Híjole, a ver qué es! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Para mí! ¡Mucho amor! ¡A mí espérate! ¡A mí ya párame! ¡Pero es como un niño! ¡Espérate! ¡Ya ábrelo! eso me huele a que van como 20 cajas es que el segundo te quiere ayudar todo desesperado y tú espérate y lo adentro hay otra casa más chiquita por las tijeras amor ay suegro leímos la emoción de abrir una caja vacía nunca nadie hace eso es que sentimos lástima se va a romper mija otra vez pues que no brinque y brinque mija esta es la última por eso ay hey Uy hey! Solo, solo, solo! Una tabletota, ahora dame la otra. Ahora me puedes darme la otra. Porque era un chiste. Y aquella aquí. Y ya está toda manteca. Vete. Ay, Dios. A ver, foto, pues, amor. Me traes la pañalera y está, aquí está. Ah, como la hace el mismo, pero por ahí.